Esta fue la primera vivienda atacada por los delincuentes y al puro estilo del hombre araña, uno de los sospechosos. Utilizó la ventana y llegó al balcón. Abrió la puerta de vidrio y se llevó lo que más pudo. Han esperado a eso de las dos o tres de la mañana más o menos. En un cuartito donde hay como de huéspedes, ahí tenían unos perfumes, una caja de cosméticos y todo, eso se van llevando. Cuando bajan al primer piso, encuentran ahí una cartera con los documentos de mi hija y un dinero, como 300 dólares. Sí, registraron en toda la casa porque así cosas de valor, pesadas, no se llevaron. Se presume que minutos después caminó algunos metros y bajo la misma modalidad. También entraron en otro inmueble de donde se llevaron hasta los cuadernos y zapatos de una pequeña niña. El tipo ha saltado por aquí encima, se ha trepado al balcón, ha cruzado la ventana, abrió la ventana, estuvo en la casa, se llevó el teléfono, se llevó ropa, se llevó zapatos, se llevó juguetes de la bebé, maleta, dinero y otros intereses personales. Y por aquí mismo bajó. En ambos casos a los afectados les llamó mucho la atención que nadie logró escuchar algo. Me parece que nos han puesto alguna cosa porque la verdad es que nos damos cuenta es a la mañana, a las 6 de la mañana, cuando mi esposa mira que la ventana está abierta. ¿No se enteró absolutamente nada? Absolutamente nada. De hecho yo siempre me despierto en las madrugadas, pero justo anoche no me levanté, gracias a Dios. Las huellas adactilares del antisocial que irrumpió en las dos casas quedaron marcadas en los vidrios. Y ahora la Policía Nacional ya investiga para determinar si se trata de la misma persona y capturarlo. Cristian Barzallo, Noticiero 1.